Bueno, bienvenidos a todos a nuestro podcast, que nosotros ahorita en este momento no sabemos cuál es el nombre, pero ya ustedes van a saber por qué va a estar aquí abajo. No le hemos dado el nombre al podcast. No le hemos dado el nombre, pero tuvimos una pequeña discusión antes de esto sobre... O sea, no fue una discusión. Pues claro, porque ella busca las cosas. O sea, busca todo en Google para hacer. No puede ser así. ¿Qué opinan ustedes? Gracias, Memor, por dar la introducción al tema de hoy, que lo planteó David, porque yo voy a hacer el podcast, lo voy a editar y va a salir en el canal de él. O sea, entonces yo busqué los temas en Google, pero están en mi teléfono y están jugando con mi teléfono. Y entonces me dice él, bueno, pero pasame la lista a mi teléfono. Y yo no, la lista no, busca en Google temas para hablar y vamos a coger uno aleatoriamente. Entonces él dijo que no, que no iba a buscar eso, que él no era una persona que buscaba todo en Google. Entonces yo dije, bueno, planteé entonces tú el tema. Y dijo que ese era el tema. Las personas que buscan todo en Google y los que no. En efecto, ese fue básicamente, no una discusión, sino que, o sea... De allí surgió el tema de hoy. ¿Cómo vas a buscar algo que vas a crear por ti misma en Google? Es como digáis, en realidad, tú eres así, tú buscas todo en Google. ¿Cómo cocinar? En Google. ¿Cómo ir a la sala? En Google. ¿Cómo dormir? En Google. Todo en Google. Todo. Beneficio de la comida que me como en Google. Y leo mientras me tomo la comida. No creo que sea posible. Leo los beneficios de la comida en Google mientras me lo como. No puede ser así. Ella busca todo en Google. Ella busca todo en Google. Entonces uno no puede. No puede vivir en Google. O sea, Google te va a decir cómo vivir. No, ¿qué es eso? Ah, no. Hay gente que lo hace. Está acostumbrada. Yo no. Yo soy ingeniero de sistema. Y prefiero preguntarle a otra persona, a un colega, cosas que a Google. O tratar de hacerlo yo solo. No. Ella quiere que todo se lo diga a Google. No. El mejor amigo de ella es Google, obviamente. Qué cosas. Entonces, bueno. Básicamente es eso lo que vamos a hablar. Vamos a dar tips de cómo sobrellevar una relación de ese estilo. Vamos a hablar sobre... De este estilo. De nuestro estilo, sí. Y aparte, en una cuarentena no es fácil vivir así, encerrado, en cuatro paredes. Pero ese es el tema para otro podcast. Sí, es que vamos a hablar de eso. Porque en realidad el objetivo de esto es distraernos. Conversar un rato porque no hayamos en qué ocupar el tiempo. Realizamos una especie de rutina porque tuvimos dos semanas sin rutina y fue algo muy aburrido. No sabíamos qué hacer. Lo que hacíamos era dormir, comer, dormir, comer, dormir, comer. Bueno, otras cosas. Ver video. Otras cosas. Y más nada. Entonces, no, así no se puede vivir. Bueno, el tema de hoy. Tenemos que plantear nuestros argumentos de por qué yo soy así y por qué tú no eres así. Ok. Plantea los tuyos. ¿De acuerdo? ¿Por qué busco todo en Google? Sí, ¿por qué? ¿Por qué te ves en la necesidad de buscar todo en Google? ¿Por qué te atrae tanto Google? No, no es Google nada más. ¿Por qué? Eso es lo que me voy a esplacar aquí a votar porque no es Google nada más. ¿Y de dónde salió esa necesidad en mí? No puedo decir que es porque nunca tuve a nadie a quien preguntarle porque incluso cuando vivía con mi papá fue que agarré la maña de buscar todo en Google, o sea, todo, recetas. Es más, he llegado de extremo de que tengo problemas con alguna amiga y busco en Google cómo solventar problemas con una amiga. Es que en Google, y la gente yo sé que me va a decir que sí, hay una plataforma, David, que se llama WikiHow. ¿Vos sabés de eso? David, está el cómo de todo, te lo juro. Vos ponés cómo abrir una lata y está. Cómo superar problemas de amor y está. Te dice cómo de todo, David, es increíble. O sea, lo máximo, me emociona demasiado. ¿A vos te gustes? Me emociona demasiado. Claro, David, porque... ¿Qué mulles a Rey? Todo. Vos ponés en Google cómo, no sé, lo que sea. Ya va. Por ejemplo, vos ponés cómo saber si hay alguien en el planeta y te va a salir, o sea, es una cosa demasiado fuerte. Desde que tengo mi papá, agarré esa costumbre. Entonces, no sé, salió natural en mí, porque ahí está la respuesta así, rápida, inmediata. Si quiero una receta, está la respuesta. Si quiero resolver un problema, está la respuesta. Entonces, leo artículos y ya, y como que encuentro la solución. Está bien. Y no es nada más con Google, porque YouTube, o sea, todo lo que yo quiera hacer está en YouTube. Y ahora, me voy a poner peor, porque con este tiempo de sobras que tenemos, he visto como ya tres o cuatro plataformas en internet de cursos gratis. Y hay cursos gratis de top 2. Eso sí lo puedes hacer. O sea... E-learning, o sea, aprendizaje, aprendizaje. Bueno, pero es que... Anotan, anotan. Está ahí como la chica de CNN que habla y habla y habla. Y no respira. La de café CNN, ¿no lo han visto ustedes? Entonces, ¿por qué yo hago eso? Por eso, porque encuentro la solución rápida, la respuesta inmediata. Ahora voy a hacer cursos gratis de todo, porque hay cursos gratis de peluquería, de costurera, de manicure, de pediculosa. Cosas que uno piensa que tienen que ser personales, porque es imposible que lo aprendas sin que alguien... Presencial. Exacto. Sin que sea presencial, pero ya existe. Entonces... Sí, no, es que el tema es que actualmente, por la misma situación que estamos viviendo, todo el mundo, todo el mundo está haciendo todo en línea. Todo. Por eso es que todo el mundo ahora saca esas nuevas plataformas de aprendizaje de los cursos que me estás nombrando y muchas otras cosas, obviamente. Pero te digo, esas plataformas tienen años. Sí. Que ahora lo estamos explotando. Se explota más, exacto. Pero... Sí, en realidad. Lo que pasa es que lo que me dijiste, Periquirri, hacer eso por ahí, no creo que... Sí, exacto. ¿Cómo te voy a enseñar a cortar cabello, a pintar cabello? Sí, o sea, los pintar... O sea, esas cosas... Me da mucha curiosidad. Literalmente te enseñan la teoría, pero lo demás no, negativo. Bueno, claro. La práctica es imposible. Ahora, está el tema de... De que tú buscas todo ahí en internet, en Google bien, y esa página bien, o esas academias bien, pero cosas cotidianas de tu vida, o sea, no puedes estar buscando en Google. Uno puede buscar cosas académicas. He buscado cosas de nosotros, claro, cuando tenemos problemas. Yo nunca busco eso, yo lo busco por mí mismo. Exacto, pero a ti te da tranquilidad eso y a mí me da tranquilidad leer, saber qué opinan los expertos, leer las experiencias de otras personas y que me digan puntos claves. Yo veo qué tomo para mí y qué no, qué me sirve y qué no. Claro, en realidad, o sea, es tu forma de ser y forma de sobrellevar todas tus cosas, pero yo no. Entonces, eso era tu argumento. Ese era mi argumento, ahora expláyate en tu argumento. Bueno, básicamente, mi argumento a no buscar todo en Google es porque yo no puedo depender de Google. ¿Por qué eres ligero en sistema y no te gusta? Muchos amigos míos buscan todo en Google, o la mayoría busca en Google. Cosas técnicas, pues de cada profesión de mis amigos y todas esas cosas, mis colegas, pero bueno, no sé si ellos buscan como tú en Google y yo no le he preguntado a ellos, pero por ejemplo, yo no busco qué hacer en mi vida en Google. Yo busco en Google simplemente información técnica, información que necesite para aprender o para desarrollar una habilidad u otra o cosas. Pues cuando yo estoy trabajando que no sé cómo hacerlo, lo busco en Google y obviamente Google te lo va a decir, pero no busco cómo solventar una pelea con mi novia con relación a diferencias personales. No, o sea, eso no se busca en Google. Google, obviamente te lo va a decir Google, pero no tienes que buscar ahí en ese recurso esa respuesta, tienes que sobrellevarla tú misma, o sea, desarrollarla. A mis propias habilidades, no, y si me equivoco. ¿Pero qué te va a decir? Y Google te va a decir que estás equivocada. Pero me da como ver las guías. No, qué guía, estás equivocada. Por eso tú y yo peleamos mucho. Pero es igual que... Sí, peleamos mucho, demasiado. Pero hemos mejorado. Porfiados, o sea, somos porfiados. La cuarentena nos ha hecho mejorar mucho. No creo, lo que pasa es que como ya estamos acostumbrados a estar encerrados, uno es cada quien tiene que hacer sus cosas y... Pero no, claro, no peleamos, ¿por qué? Porque la última vez que peleamos, ¿cuándo fue? Comenzando la cuarentena, o sea, una locura. Ella quería salir. Pero ya, ya, eso no estamos hablando, déjalo por otro tema. Bueno... Te desvié ahí, te desvié. Lo que yo quería... No me dejan hablar. Te das cuenta, eso lo que pasa es que... Estoy analizando tu argumento. O sea, tú ves que es mejor buscar las cosas teóricas. No, mi argumento es, yo no busco cosas que no tenga que buscar en Google. Es decir... Que tú los puedes buscar en Google. Sí, me explico, me explico. Es decir, ¿qué buscas en Google? Yo no busco las cosas cotidianas de mi vida en Google. Pero yo busco simplemente cosas técnicas que necesito aprender, pero no de nuestra relación. No del día a día mío, de como personas. O sea, como más laborales. Más laborales, más técnicas, más cosas que obviamente no lo sé y yo lo busco. Pero, ¿cómo no vas a saber tú resolver un problema de pareja? Yo no tengo un terapeuta aquí al lado que yo le pague IVA de terapia. Pero, ¿por qué tienes que buscar un terapeuta? Hazlo por ti mismo. Te sorprendió eso, ¿verdad? ¿Qué? Que buscaba ese tipo de cosas. Sino que... Te lo juro, te lo juro. Y es que me da rida porque... Yo no sabía que ella buscaba eso. No lo sabía, es una locura. Todo, todo. Es más, si quiero decirle algo a mis hermanos, también busco la mejor manera de hablarle a los adolescentes. O sea, todo porque me gusta mucho instruirme. Bueno, ella tuvo una conversación con su familia y ella no le decía nada. Y yo le tenía que decir a ella qué le tenía que decir a su familia por lógica o por sentido común. No, pero ese también es otro tema. Porque a ti te encanta decirle a los demás qué hacer. Ah, viste, ya, vamos a anotar. Es otro tema. Pero no, yo no estoy diciendo que me encanta... O sea, ¿cómo es? O sea, decirle a las personas qué deben hacer. Sino que vos no decís nada porque te conozco y obviamente ya tengo dos años y medio viviendo contigo. Y ya sé que vos no le vas a decir nada sin buscarlo porque me está ayudando a la respuesta. Voy a buscar las cosas para decirle a mi hermano. No, no, no. Pero ya vaya. Tampoco es que yo me congelo y no procedo a hacer algo si no lo busco en internet. No. Es simplemente una maña que tengo cuando quiero hacer algo. No es que busco qué hacer. No. Quiero hacer algo para hacerlo bien. Tal vez él sabe perfeccionismo. O sea, para hacerlo bien, busco cómo hacerlo. Y ya. Pero no es que busco qué hacer con mi vida. No. Si quiero hacer algo, lo busco allí. Pero, pero, este, se aplica a todo, a todo. Porque, o sea, si quiero emprender en algo, lo busco allí. Si quiero saber, no sé, cómo vender más por Instagram, lo busco allí. Esas cosas sí se buscan en internet. O sea, cómo mover las mejores las redes sociales, cómo obtener mejores resultados en marketing digital. Todo eso sí se busca en Google. Pero, o sea, tú ya personales no la tenés que estar buscando en Google. No la tenés que estar buscando en Google. La tenés que irnos sobre vos mismas. O sea, eso es a lo que me refiero. Entonces, ¿a dónde vamos? Ella quería buscar un tema en internet para hacer ese podcast o video que estamos compartiendo. O sea, no, o sea, ¿por qué le tenés que preguntar a Google qué hacer? Sé más creativo, creativa. Y lo haces, como yo le dije a ella. Vamos a hablar de este tema porque... Te surgió de repente. Surgió de una vez. Surgió en una, por decir así, en un capítulo de nuestro día. Y entonces, pues, hay que hacerlo. Sí, se te ocurrió. O sea, de una vez. O sea, ¿qué más vamos a hacer? O sea, así tienen que ser las cosas. No programar. Vos me decís a mí que yo programo todos los videos o los estructuros. Sí, los estructurales es una cosa, pero los temas no los busco en internet. Y no los hago de otras personas, ¿no? O sea, los busco de mis cosas, de mis ideas, ya. O sea, es así. Y te tengo que aplaudir eso. Bueno, bueno, bueno. Te aplaudo eso porque hay que echarle flores también para esta convivencia pasarla bien. Te echo flores porque sabes improvisar y eres empontáneo para escoger cosas y hacer cosas. No, y vos también soy creativa y todo ese tema, pero lo que me estoy dando cuenta es que no me había dado cuenta. No, soy más rígida y estructurada para... Era eso lo que me está dando a entender. O sea, no sabía eso de ti. En realidad, dos años y medio, vamos por tres y me acaba de decir eso ahorita. O sea, ¿será que ella buscó cómo caerle bien a David para que me dé un beso o el primer beso? Seguramente lo buscaste. Ah, bueno, entonces. No, cuando estábamos saliendo nuevos que nada en internet de cómo hacerlo. Me dejé llevar. Seguramente que cuando empezamos a vivir juntos cambió tu pensar y todo ese tema porque obviamente nosotros nos metimos juntos y hacimos... Pero no, es que eso lo hacía desde antes para otras cosas. Cierto. Pero no, para tu tranquilidad no lo hice. Y otra cosa que te tengo que echar flores es porque, pues si tienes razón. Si tienes razón de que uno tiene que desarrollar sus propias habilidades y, no sé, matarse el coco pensando cómo hacer algo de la mejor manera y listo, ¿no? Eso también te sirve como ser humano. Hay que ser creativo y emprendedor. Pero también a mí me gusta instruirme, pues, y aprender de las experiencias ajenas. Por eso uno lee el libro. Ah, no, por supuesto. Yo no te quito el mérito de que tú leas un libro. Eso es muy bueno. Es más, y ahí está otro libro, tienes que leerte. Entonces, sí. No me voy a echar flores a mí. Pues ya te dije. Ah, bueno, la verdad. Cierto. Vamos a estar haciendo estos podcasts, si es posible, ¿qué? Uno diario. Sí, porque ¿qué más vamos a hacer en esta cuarentena? Tendremos que hacer estas cosas. Estamos aprendiendo un nuevo idioma, alemán. Guten Tag. Dilo. Guten Tag. ¿Qué te tengo que responder? Dile. No, no, no. getirme. No, también. Danke.